Hoy nos acercamos al tercer país báltico que nos faltaba por visitar. Lituania. Allí en la ciudad costera de Claypedas nos encontramos con el FK Atlantas. Un club habituado a jugar en la Primera Liga Lituana. Disputa sus partidos en el Central Stadium de Claypedas, con capacidad para 4.428 espectadores. El equipo ha cambiado de nombre en varias ocasiones. En 1962 fue fundado con el nombre de Granitas. Se convirtió en PSK Aras en 1991. Desde 1995 el equipo lleva su actual nombre. Atlantas, que en lituano significa Océano Atlántico. Un año después se unió al club El Sirijus Claypeda. El Atlantas ha sido cuatro veces campeón de Lituania en la época soviética, en 1978, 1980, 1981, y 1984. Después de la independencia de Lituania, el Atlantas se hizo con el triunfo de la Copa de Lituania en dos ocasiones. En 2001 y 2003 se alzó con el preciado trofeo. En la temporada 2008, después de acabar en el sexto puesto, el Atlantas se retiró voluntariamente de la Primera División, por causa de diferencias con la Federación Lituana de Fútbol. Por ese motivo, fue sancionado con el descenso hasta la Tercera División. Logró el ascenso inmediato. Finalmente, dos años después, en 2010, consiguió el retorno a la Primera División Lituana. Los seguidores del Atlantas se llaman Bakari Frontas. Mantienen unas relaciones amistosas con los seguidores del Zalgiris Vilnius. Desde sus inicios, el club ha usado el amarillo y azul en sus uniformes. Hasta 2018, ha participado diez veces en competiciones europeas. Solo en dos ocasiones consiguió pasar una eliminatoria. En 2000 eliminó al Coca-Elispor en la UEFA Intertoto Cup. Y en 2015 se deshizo del FC Diff Ferdange de Luxemburgo en la UEFA Europa League. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.